A continuación, aquí le comparto. Y para la información estatal, hacemos enlace telefónico hasta la capital del estado y está con nosotros nuestro buen amigo Daniel Sánchez Dóramé, que el saludo con mucho afecto. Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Raimundo. A usted del auditorio, a cinco años de la tragedia de la guardería ABC, la tristeza que embarga los actos conmemorativos, se conjugó con la alegría de un concierto para celebrar la vida, a corta vida de 49 bebés que fallecieron aquel fatídico 5 de junio y la lucha para salir adelante por parte de más de 70 sobrevivientes, así como los padres de familia. A 60 meses de la mayor tragedia infantil en la historia moderna de México, por primera vez, la noche de anoche, se celebró el concierto Música por Ellos, donde participaron artistas y talentos de sonora, como el grupo Los Apsons, donde hubo también rap, hip hop, country, rock and roll, pop y música regional. Al filo de las 22 horas, 24 tiempo de la Ciudad de México, los padres realizaron una vigilia a las afueras de las ruinas de la guardería ABC, donde cantaron las canciones de cuna con las que rollaban a sus hijos, también leyeron poemas, hicieron un pase de vista con el nombre de las 49 víctimas fatales, además de una mandala con las fotografías de los bebés, tradición tibetana que significa aquello que rodea al centro. La mañana de este 5 de junio, los actos conmemorativos iniciaron con una misa a las afueras de la guardería ABC, con la participación de los deudos, vecinos de la colonia Y, que fue donde se suscitó la tragedia, y los 38 héroes ciudadanos que ayudaron a rescatar a los sobrevivientes de las llamas. Ahí, una vez más, la alegría y la tristeza se conjugaron, cuando los padres se encontraron con estos 38 héroes anónimos, que sin ser rescatistas ni contar con el equipo adecuado, pues arriesgaron su vida para salvar a más de 70 niños aquel 5 de junio. Después hubo un par de misas donde las homilías recibieron el perdonar a los responsables de la tragedia sin cesar en la exigencia de justicia y de que algún día sean castigados los responsables de este incendio. Para las 18 horas del día de hoy, se tiene programada la tradicional marcha desde las ruinas de la guardería ABC hasta la plaza Emiliana de Sobelía, donde el grito ni salió, ni olvido, los participantes recordarán a las víctimas. Bueno, esta es la información que tenemos. Gracias por la información, Daniel. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Bien, pues después de la información, esta información...